Hola tribu, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Paloms y hoy me siento muy contenta de estar juntas en un video más. De ver cómo nuestra comunidad día a día crece. Para el día de hoy te traigo una actividad de Navidad increíble. Esferas navideñas personalizadas. Esto y más a continuación. Como te he compartido en mis videos pasados, esta Navidad dentro de casa la hicimos con el tema de Mickey y Minnie Mouse. Para las esferas personalizadas me inspiré en estas burbujas clásicas navideñas y la idea es que puedas tener las tuyas en tu árbol de Navidad. Puedes hacerlas de cualquier tema que te guste, te interese o color referente a tu árbol de Navidad. Yo tengo esta y cuando vi la posibilidad de hacer las esferas personalizadas me encantó compartírselos y por más que me las imaginaba y sabía que me iban a quedar increíbles nunca pensé que quedaran tan bonitas. Pensé en dos ideas principales para hacerlas. Por un lado están estas de Mimi y de Mickey y le puse fotos de cuando fuimos a Disney. Esto con el afán de que mis hijos se sientan contentos, que recordemos lo que era antes de la pandemia y a pesar de que son momentos muy difíciles y duros, que sepamos que como familia nos tenemos y que ha habido momentos donde podemos disfrutar de nuestra propia compañía en diferentes lugares. De ahí que me surgiera esta segunda idea. De hecho es lo que vamos a poner en nuestro árbol y regalarle a los abuelos y son esferas con fotos navideñas, pero con los abuelos. Aquí salen mis hijos con Santa Claus, sus abuelitos y un cascanueces y en la de acá, de este lado de acá, salen sus abuelitos y ellos muy navideños. Principalmente aquí es lo que a ti te interese. Para la actividad vamos a necesitar fotos de cierto tamaño, que sea pequeño para que quepan en la esfera. Los plásticos, que estos los pueden encontrar en Fantasias Miguel. Ahí viene un paquetito de cuatro. Yo como las voy a hacer de Mickey Mouse, con foamy, recorté para ponerles. Tijeras, prit. Este listón lo utilicé para decorarla de Minnie Mouse. Bolitas de unicel, que son para asemejar la nieve. O, en su defecto, también si tienes o prefieres, se puede utilizar diamantina. Y, muy importante, el silicón. Obviamente estas esferas quedarían mucho mejor si las fotos las imprimes con papel fotografía. Pero como yo no tengo en mi casa, pues ya, las imprimí. Dos, más o menos que fueran del mismo tamaño. Le pones el ganchito y finalmente tienes tu esfera, en este caso como es de Mickey. Y las imágenes, como te decía, eran de cuando fuimos a Disney. Pero con un toque navideño que es la nieve ficticia. Y listo para colgar en tu árbol. Como puedes ver, es una actividad relativamente sencilla que puedes hacer con tus hijos. Y adornar el árbol de una forma que ellos se sientan que están cooperando y ayudándote a decorarlo. Y bueno, tribu, esto es todo por hoy. Espero que estés muy bien. Te mando un fuerte abrazo. Bye.